Música 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 vendiéndose mía, yo te dije, piensa que si es más que la vida, es como un problema que yo soy, cuando sube se siente bonito, pero cuando va acá, el poder es mucho, yo no te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento, mira tu amor, que tu esperanza se seque, y que de repente, se lo lleve aquí en el mundo, vaya allá chiquiquita y que de repente, se lo lleve aquí en el mundo, vaya allá chiquita y se lo lleve aquí en el mundo, Y en estos momentos te lleva a la muerte Y yo no me de Hoy te encuentras en realidad del viento Cuida a ti y yo muy contento Y yo no me de Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve al viento Que bonito compadre cuando viene con sentimiento la banda Dicen que un grito